hola cómo están todos todas bienvenidos bienvenidos a mi canal una vez más bueno les traigo un ritual para hacer en este equinoccio ya sea de primavera u otoño dependiendo en el país que vivas es el mismo ritual para las dos ocasiones es muy lindo muy simple y te puedo asegurar que te va a acompañar esa linda energía por un largo tiempo si lo que necesitas es buscar piedras puede ser piedras que tengas en tu casa como amatistas cuarzos pueden ser caracoles que hayas tomado cuando fuiste al mar plumas si sos de las personas que cuando encontras plumas las guardas porque eso es una convencida un convencido de que tus ángeles se están manifestando con la aparición de esas plumas todo eso te va a servir vas a elegir una vela del color que más te guste preferentemente de un color claro sí siempre vamos a intentar evitar las velas de colores oscuros vas a encender la vela pero lo más importante que es buscar un lugar tranquilo como siempre les digo que apaguen sus celulares que no sean interrumpidos si busquen ese momento donde puedan estar tranquilos esto se hace el día 21 de septiembre sí entonces encienden la vela del color que hayan decidido puede ser una vela de esas de noche chiquititas o del tamaño que prefieran no hay problema si van a empezar yo les voy a mostrar una foto van a venir viendo una foto y se van a dar cuenta cómo les tiene que quedar obviamente después ustedes lo harán y tendrá su firma digamos no pero algo así como esto que están viendo en este momento alrededor de la vela van a empezar a colocar piedras si si tenés cuarzos vas colocando los cuarzos amatista ojo de tigre jade verde citrino lo que tengas vas a hacer otro círculo más con plumas si si tuvieras también puedes usar caracoles como te había dicho antes y si por ejemplo no tuvieras piedras no tuvieras caracoles no tuvieras plumas lo reemplazas por dibujos dibujas cortas el papel y los pones en el círculo así que como podrán ver todos van a poder hacerlo no necesitan gastar dinero en nada así que representa todo esto tus pensamientos y emociones las cuales van a estar alineadas a la luz si mientras colocas todo esto en el círculo en los círculos que se van a ir formando podés recitar un mantra e incluso podés cantar una canción que te dé alegría no tenés buena voz no importa porque acá la idea es honrar a la naturaleza si honrar a este nuevo digamos estadio del año y si no también podés decir frases en voz alta obviamente que sean positivas amorosas enfocadas en el mundo sano que entre todos vamos a ayudar a crear sí por último vas a seguir haciendo otro círculo el último círculo debiera hacer de frutos secos o arroz o semillas si esto simboliza todas las pequeñas acciones cotidianas que son los frutos de la expansión de la luz pero la vez también significa el origen de nuevos nacimientos de proyectos de tu despertar espiritual de personas que tal vez comiencen a recordar vidas pasadas o que empiecen a darse cuenta de que ellos también tienen su propia luz se van a quedar un momento mirando la vela si van a meditar un poquitito van a mirar la belleza de cada plumita de cada piedra de cada semilla y este sería un buen momento para preguntarle a tus guías de qué manera si podrías ayudar a tener una realidad más linda para todos podés quedarte el tiempo que quieras en silencio si pueden ser cinco minutos como puede ser una hora si te dan ganas no hay un tiempo qué vas a hacer cuando termines si la vela aún no se termina la vas a dejar que se consuma y vas a dejar todo tal cual como está durante tres días recién ahí lo vas a desarmar sí y el día que desarmas esta rueda vas a tomar tres de las semillas que pusiste las vas a guardar en tu monedero o en tu bolsillo y vas a escuchar y escuchar bien esto porque lo más importante vas a realizar tres acciones que honren tu luz tres lindas acciones para con otros seres pueden ser personas pueden ser animalitos si para honrar a la luz si para honrar a la luz el resto de las cosas las podés guardar y los restos de la vela las tiras si los tiras si los tiras el resto se guarda y recordar tres semillas las llevas con vos y las tres acciones que es lo más importante de todo espero que lo pongan en práctica namasté